Soy el fuego que arde En tu piel soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar Que temo ahoga, te amo Y cuales deseos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta com mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Música Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar Que temo ahoga, te amo Y cuales deseos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta com mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será